Hola muy buena gente, estamos acá en otro video más para el canal, estamos aquí en una nueva video de reacción a un YouTube hispano y me encontré en un canal llamado No Mames, que bueno, ya con esto no hay mucho que decir, así que bueno, bueno, dejaré el original abajo y bueno, vamos a reaccionar rápido y me causó a mí a todo bastante gracia y bueno, y será de YouTube conocido a Odonplay, a ver cómo lo han hecho esta bizarriada en este usuario y bueno, veremos, arranco, doy play, ya Y pero que pasa chavales, todo mal, tu puta vida virgen de mierda Todo bien, todo recto, el pene y yo que me caliento con tu puta madre y yo que me alegro Venga, dámelo todo, dámelo todo, dame ese culo Niño, coño Se mentira, él, él cumple con su función, el pobre Angelito, aire tira, pero claro, es caliente, es una perra en una tienda de pollas asandas Pero bueno, la vida hay que tomársela con alegría, coño En fin, os voy a contar un par de chistecillos porque el vídeo de hoy hay que tomárselo con rabia Porque si te lo tomas en serio, pues te dan humor Así que vamos a subir aquí el el del humor Oye, una pregunta ¿Qué me recomiendas para la caída del pene del maño? ¿Qué tamaño? No, un culo de este tamaño Voy a hacer que no he leído nada Esto nunca ha ocurrido, ¿de acuerdo? Borradlo de vuestra mente El vídeo que vamos a comentar hoy es una mierda Así que vamos allá con caca El vídeo se titula el pajero homosexual Yo cuando he visto el título he pensado, bueno, pues será un pajero Que se le va un poco la flapa, ¿no? Está ahí Y cuenta chistes homosexuales Pero no es así, no son chistes, no son chistes No, no me digas El tío da su pito e intenta ayudar a las personas requetoneras que son homosexuales ¿Pero que tú no son homosexuales? A recuperar el camino en la vida Antes de empezar te voy a decir una cosa Este vídeo te lo puedes tomar de dos maneras La primera y la segunda No Hola, papá Dios Qué gusto poder saludarle un día más gracias a Tu puta madre Porque tenemos la oportunidad de respirar Cuando he dicho que era un pajero No era en plan despectivo No, no, no Él es un tronazo, la puta madre Yo estoy durmiendo Abro un ojo Y veo a este tío que me está mirando de pie al lado de la cama Y me caliento ¿Ustedes saben qué sale de la cruza de una hormiga y un mono? ¿Qué? ¿Vamos a ver? Pues una naranja ¡Uy qué gracioso! ¡Madre mía! Me gusta mucho tocar niños que me he puesto ahí en el maletero La policía Anda Ahí está ¡Gracias, hombre! ¡Tención! ¡Tención! ¡Bien! ¡Gracias! Bueno, ahí está Su canal Está bueno Re gracioso, ¿no? Ok, gente Esta ha sido la reacción de hoy Si te ha gustado Pues dale un me gusta Convirtito, suscribirte Y bueno Apoy a este Pero si, bueno, Youtube Este que hace Youtube hispano Se llama Nomames y bueno Dejo el original abajo en la descripción Así que bueno, esta vez Muy cortito y bueno Me despido hasta acá, nos vemos Chao